Un tipo de bloqueo que está muy de moda en el básquet europeo y en NBA. Es conocido como Spain Pick and Roll. Vamos a ir poco a poco y vamos a ver varios ejemplos. Lo que sería la situación más clásica sería esta situación que tenemos aquí. Tenemos un pick and roll, una situación de bloqueo directo al balón, un ball screen. Y un tercer jugador que participa del bloqueo que va a bloquear a este jugador de aquí. Entonces, este es el defensor del número 7, que es el que bloquea. Entonces, el bloqueador va a ser bloqueado. Y la situación clásica es esta. Vamos a verla poco a poco. El jugador entra, recibo el pick and roll. Y entonces, ahora se da la situación que este jugador está bloqueando al bloqueador. Bien, entonces, esta situación crea dos opciones. Una, que el jugador con balón pueda entrar, que no es el caso porque sale la defensa. O que podamos trabajar una loop directo, como es la situación que pasará ahora. Fijamos. Bien, este sería un Spain pick and roll clásico. Vamos ahora con la selección que originó la nomenclatura, Spain pick and roll. Por eso se llama, por la selección española. Bien, es un fake. Un engaño, una finta, ¿sí? De Spain pick and roll. Van a buscar, vemos aquí cómo es el bloqueo directo. En este caso, no es uno de los pivots. Sino que juegan con el 3. Y lo que hace es un amago de pick and roll. Y entonces, recibirá un bloqueo de mark. ¿Sí? Para hacer un, trabajar un aliop. Vamos a verlo. Sería una situación de Spain pick and roll. Otra situación de Spain pick and roll, que si se ha hecho scouting, puede ser pasar que todo el mundo esté muy pendiente de la salida del balón y del rol del jugador. Entonces, lo que puede pasar es que en esta situación vemos que aquí este jugador va hacia la esquina. Y vamos a buscar que este jugador, que es el que bloquea al bloqueador, va a buscar una situación de tiro. Pero, concretamente, se va a abrir aquí. ¿Vale? Vemos cómo la defensa se centra, sobre todo, en el balón y en la continuación del pivot. Y tenemos un tiro fácil al otro lado. Bien. Este Spain pick and roll ha ido evolucionando y cada vez más se hacen diferentes variantes. Ahora, lo que se está haciendo mucho es defender a la salida del show flat. ¿Sí? Vamos a hablarle de show o flat. Y en vez de bloquear, o sea, al jugador que continúa, porque no lo va a defender, porque se va a centrar en el pick and roll. Y lo que hacen es que el tercer hombre, ¿sí? El que defiende aquí, el que defiende aquí, es el que coge la caída del roll. ¿No? Entonces, vamos a ir poco a poco. Fijaos. Entonces, supuestamente este jugador debería coger la caída del roll. ¿Sí? La caída del roll. Pero, lo que están haciendo es bloquear al show o al flat, para que este jugador, que es el que lleva el balón, pueda entrar sin ningún tipo de defensa. Bien, vamos a ver ahora una situación muy parecida, pero lo que se está haciendo, o en alguna ocasión se está haciendo, porque este cada vez lo defienden de forma diferente, es que el jugador que bloquea, vamos a verlo, el jugador que bloquea al show, flat o lo que toque, ¿vale? En este caso es un flat, muy claro. En vez de bloquear por este lado, está un poco mal hecho, ¿eh? Pero debería, le cambia, o sea, comienza por este lado, pero le cambia el lado para hacer lo que es conocido por un snake o un slip, para que el jugador pueda buscar el espacio de entremedio. Bien, vamos a ver una situación ahora que es de pick and roll, de Spain pick and roll, pero la situación es la siguiente. El jugador no nos persigue, sino que pasará por detrás. Fijaos, el jugador, aquí hay una situación de pick and roll, tenemos el Spain pick and roll aquí, ¿vale? Y el jugador pasará por detrás. Entonces, lo que hacemos es una acción de repick, ¿sí? Trabajamos una acción de repick. Fijaos que ahora es una acción de repick y ahora sigue siendo un Spain pick and roll para que este jugador pueda entrar, ¿sí? O tirar. Bien, esta situación es interesante porque es otra variante que veremos. Fijaos que ahora se da una situación también de Spain pick and roll, ¿vale? Tenemos 77 que es el que hace el primer bloqueo, ¿vale? Y tenemos el segundo jugador que hace el segundo bloqueo. Pues la variante de este es que saliendo del bloqueo, en vez de bloquear este jugador para que este siga hacia adentro, que es lo clásico, el 77 hará un pop, ¿vale? Y el que hará el roll será el segundo, fijaos. Bien, y ya para acabar, dos situaciones donde se puede ver un poco una variante de Spain pick and roll. Podríamos discutir si es Spain pick and roll o no, pero sería una acción de Spain pick and roll, fijaos, porque va a ser un bloqueo directo con este jugador y este jugador va a ser un bloqueo flare después para este lado. Veamos la acción, sí, bloqueo directo, tenemos una acción de bloqueo directo para recibir un bloqueo flare para poder realizar un tiro si es que la recibiera. Fijaos, ahí está recibiendo un bloqueo flare, todo y que este busca la penetración, ¿vale? Un bloqueo flare para buscar el tiro aquí. Bien, y esta es la última variante, hay que buscarla un poquito más, pero bueno, se podría considerar también Spain pick and roll. La vamos a ver hasta que suceda, fijaos, esta es una acción que este jugador va a buscar el pick and roll para jugar hacia aquí, pero está claro que le están haciendo un ice y lo que busca este jugador es buscar la línea de fondo. Y entonces este jugador lo que hará es un pop, ¿sí? Un pop para tirar de 6.25. Entonces, hasta ahora no hay nada diferente de Spain pick and roll, pero si vemos, este jugador del 30 se abre, el número 0, el número 0 que es este de aquí, es el tercero, ¿sí? El tercero que va a bloquear a este jugador para que no pueda salir a tirar. Eso sería una variante de Spain pick and roll. Y más o menos estas son algunas de las situaciones de las que se están dando con Spain pick and roll. Y más o menos estas son algunas de las que se están dando con España. Y más o menos las que se están dando con España. Y más o menos las que se están dando con España. Y más o menos las que se están dando con España. Gracias.